El tejido muscular es un tejido de soporte y ayuda en el movimiento En el tejido muscular, en la forma más general, se pueden encontrar los tres elementos más básicos Las fibras musculares, estas fibras son aquellas que en tu conjunto crean lo que es el tejido muscular La abundante red capilar, esto se encuentra ahí porque es la que llena la oxigenación a esa muscula ¿Y el tejido conjuntivo fibroso de sostén? Pues es como si van a continuarse para el sostén así para lidarnos con lo que hacemos Bueno, la abundante red capilar es debido a que es un tejido con mucho movimiento Y requiere estar en constante oxigenación para poderse mantener Las características de este tejido es que forma fibras musculares ¿A qué se refiere esto? A que son... Las células del tejido son de tipo ramificado Y esto es lo que es como las fibras Entonces el nombre en general de las células del tejido muscular se conoce como genocidio Ya más adelante la vamos a explicar, por lo menos la vamos a mencionarles Cómo se llaman específicos las células de cada planta Bueno, como ya mencionamos, es un tejido de soporte Es un tipo de tejido fibroso Y sus células son de tipo alargado Tienen un eje longitudinal orientado a la dirección del movimiento Y, como ya mencionamos anteriormente también, tienen abundante red capilar La clasificación de este tejido se clasifica dependiendo del músculo y dependiendo de las células Dependiendo del músculo se clasifica en tejido en músculo liso y músculo estriado El músculo liso se diferencia entre el músculo visceral y el músculo multimonitario Mientras que el estriado es el músculo estelético y el músculo cardíaco Los tipos de células son más sencillos Únicamente tenemos esquelética, cardíaca y lisa Para el caso de las esqueléticas, el miocito en específico tiene el nombre de radbiomiosito Y para lo que es la parte del intestino muscular, estriado cardíaco, es el cambio El músculo liso visceral es el que se encuentra en puntos específicos entre vísceras Como diapragma, esófago, lengua y paréntesis Tiene una contracción involuntaria Esto quiere decir que nosotros no decidimos panas humanas Y tiene un mesodermo esplante El músculo liso multimonitario Son varias fibras unitarias que funcionan independientemente Sin embargo, la señal viene del mismo punto No más que la dirige independiente Tiene una contracción básica Esto quiere decir que se encuentra la mayor parte del tiempo en un estado de reposo Y únicamente se mueve cuando se le manda la señal Se localiza en el iris, en el producto diferente y los vasos de mayor calidad Aquí tenemos un tejido muscular liso del útero del ser humano Aquí podemos diferenciar dos tipos de cortes Un corte transversal Aquí podemos darnos cuenta de que en el corte transversal En el corte transversal aquí lo que encontramos son las células Y los núcleos, como podemos ver, están alargados Y es una... No se notan las diferencias entre las... Entre las... No, no las fibras, no las células Entre las... Respira Aire Respira Inhala Entre una célula y otra, sino que parece que están todas juntas Entonces parece que es un solo... Es una sola unidad con varios núcleos Y aquí nos podemos dar cuenta que los núcleos son únicamente los puntos ¿Por qué? Porque son hacia acá, hacia atrás y hacia adelante Ok Estas imágenes de aquí representan lo que es el tejido estriado Tejido muscular candiaco Esto lo podemos saber porque las células en sí, los cambiamisitos, sus núcleos son ovalados Y... Se puede decir que son claramente más redondas que las de... En los gradomiositos que son los que más redondas me voy a presentar Tanto en el tejido muscular candiaco como en el tejido esquelético Esto ya presentan una... Son... Ya a veces son unas estriaciones Esas en sí son una... Son una forma de tejido conjuntivo Que es lo que permite unir las fibras de esos músculos Y generar los que son... De lo que hacen las rodillas de los músculos Y también uno de los característicos de las cardíacas Son estas pequeñas líneas que se usan aquí Las que son más oscuras intensas Están más tomadas Esos son los discos Son discos... Intentar la vez Y esos son los que... Dan una unión Dan una mayor unión Para evitar un... Como una completa desconexión Bueno, que se rompa ese enlace Cuando haya una... Una acción de... Ok Algo también que podemos mencionar de estas... De este tejido muscular Es que es el que tiene menos capacidad de regeneración Cuando sufre algún daño... Bastante grave... Es muy difícil recuperarse Porque son demasiado especializadas las células En cambio los otros dos tejidos Es un poco más fácil que se regeneren Aunque en ambos... Bueno, en los tres casos Es una regeneración de cicatrización No es un tejido totalmente igual al... En sí también tiene mucho que ver La... El estado metabólico y la edad del individuo Con que cuando se es un... Cuando se es un... Es más fácil dar abastecimiento y compensación A las... Aquellas... Pantes... Donde el tejido ha sido dañado Pero conforme vamos creciendo Y eso es nuestra capacidad para producir Las... Esas células Ya sean en la parte... Esquelética o visceral Aunque en la esquelética más todavía Eh... Disminuye bastante Y por eso es... Que cuesta más regenerar Bueno... Este es un tejido muscular De tipo esquelético Y aquí también podemos ver Las estrellas Como se muestra Y aquí también se puede ver Como separan Cientos y hasta miles de núcleos Aquí lo que pasa es que Cuando... Para formar ese tejido Esquelético El esquelético Debe de haber una... Una conjugación de varios Las renovios y esos Que esos Al final de cuentas Van a... Se van a acomodar En una hilera Van a unir su citoplasma Y van a expancir Todos sus núcleos Estamos hablando que es una hilera demasiado lama Y eso Solo lo podemos apreciar En los cables transversales En los longitudiniales Se van a ver Como un poquito más grande Notar en la plana En sí Esos tienen su núcleo aplanado puede ser más tener más de un solo núcleo y por lo general está ubicado en lo que es en la periferia de la salud también tienen diferentes nombres dependiendo de el exterior o el interior del tejido bueno cuando se tiene la parte de para el conjunto de las fibras musculares tenemos que hay un tejido conjuntivo que rodea en la parte externa luego uno que que da está entre los espacios de ese conjunto de tejidos y uno más que es el más interno que es el que lo definen como tanto las vascularidades como las zonas en donde llegan las terminaciones nerviosas se encuentran en la zona media de estas tres capas pues ya todo que lo haces que lo haces que lo haces